Me salve al salto, pero, y esperme tu vida. Me miras y me muero, por ser tu vestida. No c'estas lo que quiero para ir contigo al mar. No c'estas lo que quiero para ir contigo al mar. No c'estas lo que quiero para ir contigo al mar. No c'estas lo que quiero para ir contigo al mar. No quiero escapar de ti. No quiero vivir sin perderte. Porque sería un triste fin. No haber vivido y que te déjame. Dame a ti como un perro. Dame comida en tu mano. Coñadadoras de hielo, que olvida que soy humano. Óyeme como una sombra. Óyeme como un latido. Óyeme como una sombra. Me duerme contigo, pero deja que me esconda en tu pecho, y que me duerma contigo. Amén.